¡Hola otra vez! ¡Oh! Ahora que ya saber qué es el virus y que poder enfermarnos y no cuidarnos, recordar enseñar a todos nuestros amigos todo lo que aprender hoy. ¡Ja, ja! Virus estar en muchos lugares y poderse pegar a nuestras manos. ¡Sí! ¡Ja! Para no enfermar, lavar manos muy bien por 20 segundos. ¡Ja, ja! No tocar cara, no, 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 ni ojos, ni boca con nuestras manos. Ni tocar a otros tampoco. Haber muchas formas divertidas de saludar desde lejos. ¡Ja! Y haber muchas cosas que hacer en casa cuando no poder salir. ¡Ja! Estar en casa también es ser muy divertido. ¡Cawabanda! ¡Ja!